Chabalonera, levanta la mano Y ahora Agua, Gere Geo Góvaca, Góvaca 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 Si supieras cuánto Cuatro me lloraron Que ya noche Te me dijiste a Dios Si se fiera encarazado a mi alma Cualca noche me puedo ir con ti Oh, 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 oh Déjame, no me hagas más llorar Déjame, no me hagas más llorar Para vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por las noces yo le rezo a la de que Si se fiera encarazado a mi alma Si se fiera encarazado a mi alma Déjame, no me hagas más llorar Oh, 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 oh Vuelve a mí, no me hagas más llorar Para vos Oh, 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 oh Vuelve a mí, no me hagas más llorar 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 ¡Viva! 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 Por favor, para vos 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 Para vos Por favor, para vos Por favor, para vos